hola vamos a hacer el unboxing de un airport express de la marca apple este es el empaque ahora les voy a contar para qué sirve si es que no lo saben no creo que no lo sepan este esto es un router si se podría llamar así es un router de apple o puede usarse como el caso que lo hubiese yo como repetidor de señal yo ya tengo un router de internet y esto me va a ampliar la señal de internet en toda mi casa porque he usado la marca apple dos motivos primero la estética que es un aparato muy bonito para tener un departamento se ve muy bien y la segunda es que me permite manejar dos tipos de antenas a ver acá nos dice traduciendo crea una red inalámbrica para todos para todos tus dispositivos trabajando a una alta velocidad como es 2.4 gigahertz o en 5 gigahertz simultáneamente eso es lo importante su precio como ya saben es de 99 dólares probablemente es hasta 50 dólares más caro que un router normal de la competencia pero tiene los motivos la presentación es muy bonita la presentación es muy parecida a un apple tv además tiene una conexión para audio para que puedas conectarle parlantes y de repente si tienes un apple o tienes un ipad puedes enviar la música acá y de acá los parlantes y que suene en toda la casa o también puedes con este o también puedes enchufarle una impresora y mandar a imprimir todos tus archivos simplemente enchufando acá apple siempre cuida mucho el empaque de sus productos como les decía es muy parecido a un apple tv además es muy bonito estéticamente muy delgado viene con una pegatina lo protege y aparte viene con otra pegatina en todo el borde que es brilloso tiene una terminación mate acá y brilloso a los extremos cable de poder y un inicio rápido para poderlo configurar la configuración es bastante sencilla simplemente nos vamos a nuestras conexiones de wifi buscamos en este caso el por express no será nueva ventana dice recopilando información acerca de su red esto es muy rápido aquí me dice el nombre efectivamente de mi red que ya a la cual justo quiero quiero sincronizar el nombre de la estación me pide una contraseña y verificar pero yo no quiero crear una nueva red me dice hay este airport este airport express creará una yo no quiero crear una red entonces me voy a otras opciones y me da añadir una red existente o reemplazar a un dispositivo existente y yo lo que quiero es ampliar entonces le doy aquí y me dice configure este airport para acceder o ampliar una red wifi existente que es justamente lo que yo quiero hacer entonces quiero ampliar mi red yo voy a siguiente conectar con escojo la red que quiero ampliar se van muchas pero sabe que éste es mi red esa es justamente la que quiero ampliar lo siguiente y me dice cuando el nombre base de la estación y me pide la contraseña de la internet que yo tengo bueno ya introducí ya introducí mi clave le damos al siguiente airport express eso es lo otra de las ventajas que tiene apple hace todo por ustedes recopila la información de qué tipo de red tiene ve la mejor configuración que puede usar que puede usarse e inmediatamente termina el trabajo por ustedes esto ya está en verde mi red está ampliada tengo wifi por el resto de la casa y así de simple así de fácil así de rápido son las ventajas que nos dan los productos apple